Y esta mañana vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias y cómo están afectando a nuestro país. Se encuentra en nuestros estudios Iván Solano, él es un infectólogo y pues vamos a hablar en referido, doctor, sobre la situación que estamos enfrentando. Vemos cómo han aumentado los casos de enfermedades respiratorias. El país prácticamente se ve que es vulnerable ante este tipo de enfermedades. Iniciamos saludando. Desafortunadamente, muchas gracias por la invitación. Y desafortunadamente es una triste realidad, que año con año siempre nos vemos afectados por diversas enfermedades. Y en este caso nos está afectando enfermedades de vías respiratorias superiores. Y a la cabeza hemos tenido un incremento inusitado en las últimas dos semanas de lo que es gripe por influenza. Lo cual ha venido a saturar tanto el sistema público como el sistema privado de hospitales. Y hemos sido nuevamente sobrepasados a la capacidad instalada que hay en estos lugares para la atención de las personas que están siendo afectadas. Doctor, quiero que hablemos de los diferentes tipos de gripe que se han presentado en el país y cuáles son las sintomatologías que eso está presentando. Es importante que la población entienda cuál es la diferencia entre resfriado común y gripe por influenza. El resfriado común o gripe también conocido puede ser causado por más de 100 virus y uno de ellos es el virus de la influenza. ¿Qué se diferencia del resfriado común? Básicamente la gripe por influenza nos va a dar un comienzo súbito de una fiebre elevada, dolor de cuerpo intenso que nos tira a la cama, no nos dan ganas de levantarnos. Tenemos además una tos seca importante que es muy frecuente y que además nos causa también dolor a nivel de la parrilla costal por tanta frecuencia que tenemos de la tos. Y es raro que tengamos mocosera, la típica mocosera o salida de secreción. Mientras que el resfriado común, la fiebre es una instalación gradual, no es tan elevado y tan difícil de controlar como en el caso de la gripe por influenza. Y hay más síntomas de vías respiratorias superiores como dolor de garganta, salida de secreción líquida por la nariz, etc. Entonces en ese sentido, esas son las grandes diferencias entre las dos enfermedades. Y dentro de la gripe por influenza hay 144 variedades de virus de influenza que nos pueden afectar. Y en este caso estamos teniendo, según el Ministerio de Salud, una circulación más de lo normal sobre la variedad del H3N2. Pero también circulan otros tipos de virus de influenza, solo que en este momento la mayor frecuencia es por la H3N2. ¿Qué es lo que hace tan vulnerable al país? Porque cuando se empiezan a hacer los análisis sobre el porqué ese tipo de enfermedades respiratorias o de la variedad de influenza que hay, se propagan con tanta rapidez en el país cuando empiezan los primeros casos. Unos hablan sobre las condiciones del clima propias de la región y del país. Otros también traen a mención el hecho de que las autoridades no actúan a tiempo. Le digo esto, por ejemplo, porque el mismo Ministerio, el mismo Seguro Social ha reconocido que este tipo de influenza H3N2 ya estaba circulando en el país y que tenían los casos, pero digamos uno, dos, tres casos que habían reportados. Empiezan a tomar acciones ya cuando ellos ven prácticamente que el número se dispara. Yo creo que hay dos factores que están favoreciendo a que haya un incremento de los casos de gripe por influenza. Pero el más importante que ha estado en la mano de las autoridades de salud es el hecho de haber vacunado con tiempo a la población. Desde hace dos años este virus H3N2 viene circulando en todo el mundo. Quiero decirles que ahorita en Sudamérica está también dando problemas en lo que es Argentina, Chile, Uruguay, el cono sur. Y la Organización Mundial de la Salud ya estaba dando las alertas de que estaba circulando este virus. Desde mi punto de vista, el Ministerio probablemente no ha tenido una cobertura de vacunación adecuada desde el año pasado porque la vacuna desde hace dos años contiene la protección contra el H3N2. Y si ustedes ven, y el Ministerio habla del invierno, pero invierno también hay ahorita en el resto de Centroamérica y está lloviendo fuerte. Pero no vemos casos de un brote epidémico de H3N2. Entonces yo creo que las tasas de vacunación baja que ha habido por parte del Ministerio están contribuyendo a este brote y que nos ha hecho mucho más susceptibles a ser afectados por esto. ¿Cómo cree que ingresó este tipo de virus a territorio salvadoreño? Porque en muchas ocasiones se habla incluso de las personas que nos visitan desde el exterior. En este caso, Graciela, el virus anda circulando en nuestro país. No necesitamos que un extranjero nos traiga el virus, como en el caso, por ejemplo, que fue el chikungunya o el zika, o de otras enfermedades que nos pudieran venir. Pero en este caso, la enfermedad es altamente transmisible a través del estornudo y ya ha andado circulando este virus. Y lo único que necesita es, como que tiene una gran capacidad de transmisión, una persona que nos estornuda enfrente y no se tapa, o que está infectada con el virus, tiene la capacidad de infectar a 50 personas. Con solo un estornudo, obviamente debe estar con ese virus. Entonces, por eso es importante que nosotros, si estamos enfermos, nos abstengamos de asistir, ya sea a la escuela, ya sea al trabajo, porque vamos a ser fuente de transmisión. Y lo otro que es importante es que tengamos la etiqueta respiratoria, es decir, nos cubramos la boca a la hora de estornudar. El lavado de manos es importante, porque estas superficies inanimadas, por ejemplo, son fuente de transmisión también. Si yo estornudo acá y dejo segresiones sobre esta superficie y no hago una limpieza posterior, viene otra persona, pasa la mano y luego se introduce en la boca y es otra forma de transmisión. Este virus es altamente transmisible, por lo tanto, es importante que tomemos las medidas para evitar este tipo de transmisión en nuestra propia casa. Es más, quiero decirles que ahorita, antes de llegar acá, fui a ver a una persona en un hospital y ella era la última que hacía falta de la casa. Todos sus dos hijos y su esposo ya habían pasado por esto. Entonces es importante que tratemos de implementar las medidas adecuadas en casa. Estas son las acciones que se tienen que tomar ya cuando estamos en el problema, es decir, cuando ya un miembro de nuestra familia se enfermó o cuando uno mismo está presentando los síntomas de una enfermedad respiratoria o de mismos síntomas de una influenza. Pero, ¿qué pasa con algo que usted mencionaba muy bien sobre cuando no se tomaron las medidas respectivas previo a que la situación se saliera de control? Y ya vimos que en una semana se han duplicado los casos de H3N2. Se habla, por ejemplo, que en los centros hospitalarios públicos y en los privados ya no están dando abasto para el tratamiento, para las medicinas que requiere la enfermedad. Claro. Por eso es importante que aparte de estas medidas que hemos mencionado para evitar continuar la propagación, también debemos de vacunarnos. Aunque no es lo mejor que se debe estar haciendo ahorita porque el virus ya está circulando. Y la vacuna se tarda aproximadamente dos semanas en darnos la protección. Pero, también no vamos a decir que no se vacune la población. Hay que vacunarse y asistir a los centros de salud para solicitar la vacuna. Ya sea tanto a nivel institucional como a nivel privado, la vacuna está disponible para solicitarla. Eso sí, que sepa la población de que no porque estoy vacunado me voy a poner enfrente de alguien con la gripe y le voy a decir, venga ese virus y a ver qué me hace. No, vea. Debemos de mantener porque se tarda aproximadamente dos semanas en lograr la protección. Otra cosa importante que quisiera aclarar, vea. La vacuna es segura y es efectiva. Justamente eso quería preguntarle porque ha andado circulando en redes sociales, incluso audios, de que la vacuna está ocasionando algún tipo de muerte, algún tipo de complicación en la salud. Y quería que usted nos aclarara, por ejemplo, ese tema. Y si esto, la vacuna debe de ponerse, digamos, en algunos casos o debe evitarse en algunos casos, digamos, que exista una enfermedad terminal o algo así. Porque muchas veces la población desconoce este tema y es por eso que se genera este tipo de conversaciones de conversaciones que a la vez y a la larga no nos están trayendo nada positivo. Desafortunadamente esos mensajes antivacunas permean más en la población, vea, que lo que verdaderamente es. La vacuna es segura y efectiva. Desde hace décadas se aplica. La Organización Mundial de la Salud certifica su efectividad. No es cierto, como decía en ese audio, de que están experimentando y que es parte de un proyecto de no sé quién, vea, para causarnos daño a la población. No es cierto, señora. La vacuna es segura y efectiva. Nos protege un 70-90% de los casos. Y los efectos secundarios son mínimos. Mínimos. ¿Y cuáles pueden ser? Que hasta un máximo de 1% de frecuencia. Dolor en el sitio de inyección, que la vacuna se aplica en el hombro. Enrojecimiento de la zona. Y nos puede dar una elevación febril, pero que es leve. Como nosotros decimos en términos de desarrollo, calenturita de pollo. Ahora bien, ¿qué se controla con acetaminofel? Si es que yo lo estoy presentando. Hay un efecto secundario que es sumamente raro, vea, que se pueda dar. Es del punto 0,0,0,0,0,0,1% de que me vaya a dar un síndrome de Guillain-Barré. Eso lo puede producir. Esa vacuna, así como un montón de infecciones virales que nos pueden dar. Y el caso, por ejemplo, ahora mismo el virus de la influenza nos puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré. Y eso, la frecuencia es mucho más frecuente que me pueda dar un Guillain-Barré por influenza a que por la vacuna. De tal manera que el riesgo de desarrollar esa complicación no se compara con el beneficio de recibir la vacuna, que es completamente segura y efectiva. Claro, esos ejemplos, por ejemplo, lo vimos cuando la población estuvo muy afectada por el zika, ¿no? Exacto. Que muchos se vieron afectados también con el síndrome de Guillain-Barré y sin duda la población también está muy preocupada, aunque las autoridades dicen que el virus H3N2 no genera muertes. Ya el Ministerio de Salud, el Seguro Social ha señalado que, por ejemplo, en algunos centros hospitalarios hay personas en cuidados intensivos. Y esto es hablando de aquellas que se ven infectadas con el virus que padecen otras enfermedades. Me gustaría que nos hablara de eso. Eso es importante también aclarar. O sea, a mí no me gusta que el Ministerio también esté dando un mensaje de, miren, esta enfermedad no mata. Bueno, la H3N2 en 1968 causó un millón de muertes en todo el mundo por una pandemia que se originó en Hong Kong. Por lo tanto, la enfermedad puede matar. Que no es lo más frecuente, completamente de acuerdo, pero hay que estar atentos. Ahora, ¿qué grupos son de mayor riesgo? Mujeres embarazadas, personas diabéticas, personas que padecen, tienen enfermedades crónicas del corazón, de los riñones, de los pulmones, del hígado, del corazón. Personas que tienen las defensas bajas, por ejemplo, las personas con infección por VIH o que toman medicamentos que les bajan las defensas, como por ejemplo que toman esteroides en forma crónica por alguna enfermedad reumatológica, son de mayor riesgo. Los adultos mayores de 65 años, los niños menores de 5 años, son de grupos de mayor riesgo que se puede complicar. Por lo tanto, estos grupos son prioritarios de que deben de ser vacunados. Pero también debo decir de que todos podemos vacunarnos aunque no tengamos factores de riesgo y la vacuna está indicada a partir de los 6 meses de edad. Es completamente segura de aplicársela. Llegamos a las 9 con 40 minutos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más de nuestro segmento de la entrevista acerca de las enfermedades respiratorias y estamos conversando con Iván Solano, él es infectólogo. Ya regresamos, no nos cambia. 9 de la mañana con 44 minutos. Continuamos en nuestro segmento de la entrevista. Este día estamos abordando el tema de las enfermedades respiratorias y se encuentra entre nosotros un experto tratando el tema específicamente de virus, como por ejemplo la AH3N2, que está afectando a la población y que ya se registran, doctor, al menos 46 casos. Cifras que tal vez no coinciden con lo que dicen la población, por ejemplo, que va a las unidades de salud, que va a los hospitales a tratarse de este tipo de enfermedades respiratorias. Sí, es importante aclarar a la población de que esos 46 casos que habla el ministerio son confirmados que sean por H3N2, ya con nombre y apellido. Pero la cantidad de casos de gripe por influenza está completamente disparada, mucho más. Nosotros tenemos aproximadamente ya tres semanas de haber visto ese incremento inusitado de casos de enfermedades tipo influenza, los cuales detectamos a través de una prueba que se llama hisopado nasal, en la cual me introducen un hisopo en la nariz, con el moco quedando, y en 10 minutos sabemos si esa gripe que yo tengo es por influenza o no es por influenza, y si es por influenza, si es por tipo A o tipo B. Pero no podemos nosotros decir el apellido de ese tipo de virus de influenza que está circulando. Lo que sí quiero decir es que la realidad contrasta con los números que el ministerio nos está proporcionando y que además los números que habla el ministerio son de casos solamente confirmados. Pero la gran cantidad de casos sospechosos o confirmados por gripe por influenza A son mucho más que esos 46 casos. Yo le hacía una pregunta antes de regresar del corte comercial. ¿Nos podríamos encontrar en una especie de epidemia? Usted le decía, estamos en epidemia. Exactamente, nosotros como infectólogos, como técnicos que somos, creemos que estamos en epidemia y que no es un incremento inusitado todavía. Y yo creo que desde ayer ya las autoridades también de salud ya están hablando que probablemente van a ir decretando una alerta por un brote epidémico. Es que eso creemos que ya lo tenemos y que desafortunadamente les cuesta a los políticos aceptar este tipo de situaciones porque también el bando contrario o el partido político contrario puede aprovecharse de esta situación para hablar de meter cosas politiqueras en esta situación. Estamos viendo el incremento de casos. ¿Usted cree que las autoridades del Ministerio de Salud ya debieron haber por lo menos decretado una alerta tomando en cuenta que sí nos encontramos prácticamente en esta situación de incrementos de casos que ya son incontables? Ellos hablan ahorita de que hicieron una alerta temprana, pero que todavía no estaban en números de epidemia. Pero nosotros desde el punto de vista técnico sí creemos que deberían declarar una alerta por epidemia, por gripe, por influenza. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Habría que preguntarles a ellos cuáles son las razones del por qué no lo hacen. Que como les digo, desde el punto de vista técnico, los números que ellos están presentando no nos cuadran a nosotros como técnicos que somos de lo que estamos viendo en el día a día, tanto en los hospitales nacionales, en el Seguro Social como a nivel privado. Las emergencias están siendo sobrepasadas su capacidad. Recién a principios de esta semana ha comenzado a haber una leve disminución de consultas por gripe, pero siempre están habiendo estos casos. ¿Se puede decir que el tema o la emergencia se ha tratado con manos tibias? Hablando de esto, sobre los resultados que estamos teniendo y de lo que pudiese venirse en los próximos días de no actuar con prontitud, de no decirle a la gente, mire, estamos en emergencia, pasa esto, evite hacer esto. Bueno, las autoridades ya han hecho las recomendaciones respectivas, pero lo más importante es quizás que la población conozca el nivel de alerta de la situación. Exactamente. Y otra cosa que nos preocupa como infectólogos es que todavía no tenemos un dato por parte del ministerio de cuánto tenemos de disposición del medicamento Celtamivir que se utiliza para el tratamiento de las personas, de no todas las personas con gripe por influenza, sino de aquellos casos graves de gripe por influenza, si tenemos la capacidad en estos momentos instalada de poder proporcionar el tratamiento para aquellas personas que lo requieren. Entonces sería bueno, no he escuchado todavía ninguna declaración pública de que nos diga tenemos para tantas personas tratamiento de parte de las autoridades de salud y sería bueno que lo dieran a conocer, para ser más transparentes en el manejo de esta información y saber si no nos va a sobrepasar la cantidad de casos y nos vamos a quedar desabastecidos del medicamento. Doctor, quizás hacer las recomendaciones a la población en cualquiera de los casos, tomando en cuenta que muchas veces dejamos para un día después esta situación al presentar un síntoma. Exacto. En primer lugar, es importante la consulta temprana, no automedicarnos. La consulta temprana, ¿por qué? Porque pudiera ser que yo tenga un factor de riesgo y vaya a desarrollar complicaciones asociadas a la influenza, como una neumonía, como una infección del cerebro, que llamamos encefalitis. Entonces por eso es importante que pasemos consulta. Dos, quiero decirle a la población también, porque es parte de la queja que a veces se recibe, es que mire, yo no voy al hospital porque solo me dan acetaminofén y me dicen que tome muchos líquidos. Es que ese es el tratamiento en el 90 y tantos por ciento de todo paciente con gripe por influenza. Reposo, acetaminofén para el control de la fiebre, algo para controlarme la tos, dos, pero no es antibiótico, de eso debe quedar claro. Los antibióticos no funcionan porque esta es una enfermedad producida por virus y los antibióticos funcionan cuando hay enfermedades por bacterias. Dos, abstengámonos de visitar lugares públicos cuando estemos enfermos. Quedémonos guardados en casa con reposo, tomar muchos líquidos porque la fiebre puede deshidratarnos. Tres, el lavado de manos estricto y protegernos con mascarilla. Evitar la visita en casa de familiares o de amigos, mejor el núcleo familiar que sea el encargado de estar atendiéndonos. Pero no invitemos a la gente que nos llegue a visitar porque vamos a diseminar la enfermedad. Y, ¿cómo se llama? Eso básicamente como recomendaciones para la población. Y, por lo menos, la incapacidad con una persona con gripe por influenza, gripe por influenza, no por las otras gripes, debe ser mínimo cinco días y puede ser mucho más porque el virus, el adulto lo sigue cinco días después del inicio de los síntomas, todavía podemos transmitir el virus. Exactamente, sobre ese tema quería preguntarle, ¿cuántos días tarda después de empezar el tratamiento del virus en salir del cuerpo de una persona? Y si puede repetirle, como el caso de la chikungunya. Bueno, en el adulto, el periodo de transmisibilidad comienza desde un día antes del inicio de los síntomas y se mantiene hasta cinco días después del inicio de los síntomas. De esa manera nosotros somos transmisores del virus. Y dos me decían sobre... ¿Sobre si puede repetirle la enfermedad a una persona que ya le dio? Por la variedad H3N2, no. Puede ser por otros virus de influenza que puede dar, como les digo, hay 144 variedades de virus de influenza y sí nos puede repetir cualquiera de estos. Pero por el mismo H3N2, en este caso, no. Muchas gracias. Esra, y tírenos los números telefónicos a los cuales la población puede comunicarse con usted, sobre todo para hacer cualquier tipo de consultas en esta temporada lluviosa. Bien, agradecemos la visita de esta mañana del doctor. Él es infectólogo especialista en este tipo de situaciones, en este tipo de virus que afectan a las personas más vulnerables, como ya decía el doctor, pero todos somos propensos a enfermarnos con diferentes tipos de virus e influenza. Muchas gracias, doctor, por su visita aquí a Central de Noticias. No, gracias por la invitación y les invito también a ustedes a que se vacunen también. Claro que sí, doctor, nosotros lo hacemos de inmediato. Muchas gracias, bendiciones. Buen día.